¡Suscríbete al canal! La gente que conoce bien los rincones de la alcaldía Tláhuac, especialmente la frontera con Iztapalapa, me dijo que la mercancía había llegado hace aproximadamente un mes. Con ella, llegaron nuevos jefes que se identificaron como gente de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, quienes entraron al barrio con pistolas en las manos, amenazando con secuestrar a quienes se opusieran a ellos. Esta fuente me insistió en que para contarles esta historia a ustedes, primero debía hablar con la gente del barrio. Uno en particular conoce a la perfección y el relato de esta invasión. El Dani, un chico flaquísimo como palo de escoba y cabellos parados, quien desde hace años atiende un punto de venta de droga disfrazada de pulquería en la zona de Zapotitlán, en Tláhuac. Tras un viaje de una hora, ahí lo encontramos, detrás del mostrador de ese negocio donde a nadie le preocupa la pandemia. No hay sana distancia, tampoco cubrebocas. Los clientes se apretujan en un espacio cerrado con seis mesas y se envuelven en el humo de una mota tipo Cush que languidece en el aire. El Dani tomó unos minutos de su hora de comida para contarme que hasta hace un mes, a sus 31 años de vida, solo había tenido tres jefes. El primero fue su padre, asesinado hace 12 años en el reclusorio oriente a manos de un viejo rival que lo apuñaló en el cuello. El segundo fue Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, el líder del cárter de Tláhuac, abatido por miembros de la Secretaría de Marina el 20 de julio de 2017. Y el tercero fue el hijo del Ojos, el MK, quien desde la cárcel aún lucha por su feudo. Pero a principios de febrero, algo inusual ocurrió. Un tipo tétrico llegó a la pulquería acompañado de dos personas más. Según el Dani, apenas entraron sintió una vibra pesada, un mal presentimiento que se confirmó cuando aquel cliente le mostró una Glock 9 milímetros y le dijo que a partir de ese día era su nuevo jefe. Se presentó como el ahorcado y le anunció que el grupo de los Jaliscos ya tenía comprada la plaza del Oriente Chilango, o el Dani se alineaba o lo alinearía en avalazos. No era sorpresa que Tláhuac se había vuelto en un terreno sin dueño. Desde que el Ojos fue asesinado en un operativo sorpresa, sus hijos habían intentado mantener el control del grupo criminal. Pero las luchas al interior del cárcel, así como los excesos de los descendientes y las traiciones, terminaron por hacerles perder autoridad en la zona. Y como sucede cuando hay un vacío de poder, otros lo aprovecharán y se instalarán en el trono. Durante varios años, esos aspirantes a nuevos reyes llegaron desde Jalisco y poco a poco fueron tomando posesión de Tláhuac. Primero, como refuerzos para pelear contra la hegemonía de la Unión de Pito. Y luego, como amos y señores del oriente de la capital. El ahorcado estuvo en la pulquería solo unos minutos, suficientes para dejar en claro que no borromeaba. Al día siguiente, los dos acompañantes aparecieron sin él, arrastrando unas bolsas. Unas con ladrillos de droga y otras con bolsas pequeñas, resellables, de distintos tamaños, para las dosis de marihuana, cocaína y pastillas. Además, una tercera bolsa llamó la atención del Dani, algo que jamás había visto en Tláhuac. Pequeños cuadros, del tamaño de la yema de un dedo, con las iniciales C, J, N, G, Cártel Jalisco, Nueva Generación. Debajo de las letras impresas se vio una cabeza encapuchada y dos rifles de asalto cruzados, como bandera pirata, pero en versión narca. No están jugando, me dijo mi fuente, cuando el Dani se acabó su cigarro de mota e hizo un gesto de que volvería a atender a esa pulquería fachada de punto de venta de drogas, ahora bajo el mando del ahorcado. Si los jaliscos eran capaces de vender bolsas de droga con su propio logotipo, era señal inequívoca de una cosa. Se habían apoderado de la región. En un mes, esas bolsitas se han movido con rapidez por Tláhuac. Lo saben los pobladores. Lo saben los usuarios de droga. Lo saben los adictos de la frontera con Iztapalapa. Lo saben los policías encubiertos y los federales que hacen labores de inteligencia. El cártel Jalisco Nueva Generación se ha apropiado de Tláhuac e Iztapalapa. Han enterrado su marca como un ejército que planta su bandera en señal de que han conquistado un territorio que ya no está en lucha. Basta un viaje al oriente de la Ciudad de México para ver esas bolsas, su logo, su descaro en las narcotienditas y confirmar que están aquí, más angustiantemente cerca que nunca. El cártel Jalisco Nueva Generación se ha apropiado de Tláhuac.